Hola, saludos a todos, yo soy King Pack y bienvenidos de nuevo al canal oficial de Breaking Mula, donde traemos para todos ustedes noticias exclusivas sobre las criptomonedas, tutoriales en español y más información de cómo ganar dinero en internet. Si aún no están suscritos al canal, denle click aquí al botón de suscribirse para que no se pierdan ningún contenido próximo. El día de hoy lo que traigo para ustedes viene siendo la página de ethereumclicks.com. En la descripción del video, abajo de este video, les voy a dejar el enlace de registro a ethereumclicks.com. Si aún no tienen una cartera para retirar ethereum, pueden sacar una totalmente gratis en Jobit. También les dejo el enlace en la descripción de Jobit para que se registren, es gratis. Y si no saben cómo trabajar Jobit, también ahí les dejo el enlace de un video tutorial que he hecho para todos ustedes en español para que sepamos cómo utilizar Jobit. Ya dicho eso, bueno, en la descripción van a darle click en el enlace de registro de ethereumclicks.com y los va a traer a esta página que estamos viendo aquí, ok. Solo le van a dar aquí ustedes en Register, Registrar. Prácticamente, ¿qué es ethereumclicks? Es una PTC en la cual podemos ganar y nos va a pagar en ethereum, ok. Aquí puedes ver que como earner, trabajándola como para ganar, vamos a ganar por darle click en los anuncios. Es totalmente gratis. También podemos adquirir el 40% hasta el 80% por cada click de nuestros referidos. Y el mínimo de pago son 3,500 sabu, ok. Eso es lo que viene llamando esta página, digamos, lo que es como satoshis de ethereum, ¿no? Y bueno, dice que los pagos son muy rápidos. Estarían llegando dentro de las de 1 a 72 horas exagerando, ok. A mí me han llegado los pagos aproximadamente en el mismo día. O sea, no sé si se tardó 3 horas o no. Pero ese mismo día que yo pedí mi pago, volví a checar unas horas después y ya estaba. También aquí esta página nos da chance de poder publicar anuncios si ustedes mismos cuentan con sus blogs, páginas, etc. Aquí mismo ustedes pueden pronunciar algunos anuncios, ¿no? Prácticamente ya ustedes le estarían dando aquí en Register y los va a llevar al formato de registro de la página. Ya saben, les va a pedir lo que es su nombre, su usuario que quieren crear. Ya que hayan llenado el formato, los va a llevar lo que les va a enviar un correo electrónico al correo que hayan registrado en Ethereum Click. Ustedes van a tener que ir a su correo electrónico a confirmar ese correo a través de un enlace que le envíen para que su cuenta ya esté activada. Una vez ya la cuenta activada, a través de su correo se pueden conectar usando la contraseña del usuario que crearon. Y pues ya se vería así y tiene un click.com, ok. Este es lo que es nuestro escritorio aquí en el dashboard. Nos dice un resumen general de los clicks que hemos dado, los clicks de nuestros referidos. Acá a la izquierda podemos ver también todas estas opciones como el settings. Aquí básicamente también nuestros referidos directos. También el historial de nuestros retiros, el historial de los depósitos. Como les mencionaba, aquí también podemos depositar si ustedes gustan promover algunos anuncios, etc. Aquí también nos da un resumen desde cuándo somos miembro. Yo apenas llevo desde hace un mes trabajando esta página. Por el momento tengo 122.6 mil sabú. Esta página nos deja hacer el retiro ya que hayamos llegado al mínimo que viene siendo 3.500 sabú. Es muy fácil conseguirlo sabú. ¿Qué es lo que van a hacer? Se van a ir aquí arriba a surf ads. Prácticamente esta es una PTC. Le vamos a dar en surf ads. Nos va a pedir primero lo que es este CAPTCHA para confirmar que no somos un robot. Como pueden ver aquí me está pidiendo que llenen la información de autos. Que ya una vez el CAPTCHA resuelto le vamos a dar aquí en Gimme Access. Siempre que nos conectemos por primera vez tenemos que ver este anuncio. Como menciona aquí, tienes que ver mínimo dos anuncios para ganar los clicks de nuestros referidos. ¿Ok? Las comisiones. Ahora, para poder ver los anuncios que están aquí abajo, los cuales nos van a pagar estos sabús, entonces tenemos que primero ver este anuncio. Tienes que ver el anuncio del administrador aquí arriba antes de poder ver anuncios pagados. Es muy sencillo. Todos los que han trabajado este tipo de páginas PTCs ya saben el sistema. Nos va a mostrar un anuncio aquí abajo. Este prácticamente no nos van a pagar. Es el anuncio que hay que ver siempre diario una vez antes de que nos dé acceso a los de paga. Y acá arriba en la esquina, en la esquina de la izquierda, se puede ver el tiempo del anuncio. Una vez ya que se haya llenado este anuncio, prácticamente nos va a salir unas imágenes que hay que seleccionar. Es el CAPTCHA. Pueden ver, hay que seleccionar la imagen que está de cabeza, al revés. Y aquí, gracias por haber visto el anuncio. Por este anuncio, como les había mencionado, no me pagaron, ya que este anuncio era del administrador. Aquí decía, tenía que verlo. Pero como pueden ver aquí abajo, ya se han habilitado estos anuncios que me van a pagar 3 sabú. Como pueden ver, acá hay más anuncios de un sabú. 0.5 sabú. Y bueno, yo lo que les recomiendo es que siempre empiecen desde abajo hasta arriba. Por si la página les llega a enviar un anuncio, mientras lo están viendo, siempre los va a enviar abajo, reemplazándolos de abajo. Entonces les recomiendo que vayan viendo los de abajo hasta arriba, para que les saquen más ganancias. Esto ya se llenó el tiempo, otra vez la imagen de cabeza. Ok, gracias por ver, ya lo puedo cerrar. Y así es, así es por cada anuncio. Es muy fácil ganar sabú aquí. Yo lo que hago también, puedo trabajar esta página. A la vez, pues pongo a hacerme otras cosas que tengo que hacer, ¿no? Ya sea escribir algunas cosas que luego ando escribiendo ahí, unas tareas o en sí en sí, ¿no? Mi propio quehacer en las mañanas, etcétera, ¿no? Prácticamente, como ven, ya ahí mismo gané. Ok, ya los anuncios que vemos se van poniendo así como en gris. Y pues prácticamente, diario les recomiendo que se metan a ver todos estos anuncios, para acumular los 3,500 sabús. Ok, ahora, como les había mencionado, el botón de aquí arriba de Surf Ads es lo que nos trae aquí para los anuncios. Y este de Advertise es para comprar publicidad y ustedes puedan poner. Pueden ver que esta página es de confianza igual, porque hay muchas actualidades. Los administradores son muy activos aquí con su fórum. También si necesitan alguna ayuda adicional, pueden contactarlos aquí en Help, el soporte. El Logout, ya saben, para desconectarse. También podemos dar aquí en Account para regresarnos a nuestro tablero o al escritorio, en Dashboard. Y prácticamente aquí nos da un resumen de todo lo que hemos estado haciendo, ¿no? Y bueno, si ustedes gustan retirar, como les había mencionado, acá a la izquierda son todas las información. Si ustedes también quieren invitar a más personas, etcétera, para que ustedes también puedan crecer y hagamos todo esto un equipo para generar más comisiones, eso es lo que funciona más que nada con estas páginas. Aquí está mismo el enlace de ustedes para que puedan referir a familiares, amistades, etcétera. Ahora, igual aquí si le dan en Promotional Tool, si ustedes ya cuentan con sus páginas, blogs, etcétera, aquí mismo puedes agarrar banners y todas estas imágenes como estos de acá arriba, pero básicamente banners promoviendo y tire un clic con tu enlace de referido para que esas comisiones vayan hacia ti, ¿cierto? Ahora, también tenemos la opción aquí en el lado de Withdraw, retirar. Como les había mencionado, el mínimo de retiro son 3.500 Zabu. Prácticamente acá arriba nos dice cuánto es un Zabu. Pueden ver, un Ethereum es un millón de Zabu o un Zabu viene siendo 100 Satoshis de Ethereum, llamémosle así. Entonces, si un Zabu vale 100 Satoshis de Ethereum, prácticamente al haber retirado 3.500 estaremos retirando 350.000 Ethereum en Satoshi. Ah, Satoshi es de Ethereum, perdón. Bueno amigos, espero que les haya gustado. Esto sería todo prácticamente con lo que es Ethereum Clicks. Les había prometido este video, ya que les había enseñado el video de Dash Clicks también para ganar muchos Dash. Ya saben, los enlaces de registro están abajo, son totalmente gratis. Consigan su cartera de Ethereum o Dash, etc. Si aún no la tienen en Jobit, también les dejo ahí mismo el enlace. Y espero que les haya servido de mucho este video y les venga de muchísimas ganancias. Y si es así, regálenme un like, ayúdenme, sería bastante ayuda. Por favor, compartan el video a quienes tengan dudas o quieren saber cómo ganar Ethereum. Y bueno, como les había mencionado, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Es totalmente gratis, así no se pierde ningún contenido que estaremos subiendo en los próximos días. Hasta la próxima. Chao. 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 Chao.